Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo, yo de verdad tenía una ganancia otra vez de volver a reaccionar a Fede Big Bunny Hoy vamos a reaccionar a Fede intentando recuperar a su exnovia Ya que estamos esperando, por cierto, abajo en la descripción tenéis un link donde voy a subir contenido exclusivo Que no puedo subir a Youtube por temas de copyright o simplemente cosas extra Abajo en la descripción tenéis la primera reacción de los picos, que no puedo subirlo a Youtube Porque Universal, que es la compañía que están, si tú subes una reacción te bloquean el vídeo y no se puede publicar No lo podéis ver, es imposible Vamos a verlo en esa página, que aunque yo no gane nada con esos vídeos, pero me gusta traerlo y me gusta que lo veáis Lo hago por vosotros, o sea que dadle mucha caña, seguidme también por ahí para ver contenido exclusivo Abajo en la descripción de Gamestory Vamos a ver un poquito a los picos ahí, ¿no? Es la primera canción que sacaron, si os gusta subimos la segunda a ese canal Si veo que va gustando, copyright, contenido exclusivo, puedo otra vez reaccionar a más canciones en este canal Así que, no sé, estoy muy ilusionado Vale, vamos allá, vamos a ver este vídeo de Fede Pigabane Oh my god, oh my goodness Por cierto, que estoy guapete, es porque estoy otra vez en mi nuevo setup Y en dos días me operan, sí, me operan de la nariz Entonces estoy dejando vídeos preparados Me operan porque, bueno, no puedo respirar bien Llevo ya años de espera Y ya por fin me toca Me van a romper la nariz, literal Me la van a colocar bien Me van a hacer un injerto Para hacerme un agujero más grande Total, no sé cómo voy a quedar Pero me operan el jueves O sea que el viernes, sábado, todo el fin de semana estaré muerto Me tienen que sedar, dormir Me tiro un día en el hospital Tengo miedo Así que, no sé Estoy un poco cagado Voy a darlo con un like Y nada, si me quieres hablar, cualquier cosa O quieres ver cómo va la operación Seguramente en Instagram haga historias Así que, bueno ¡Vamos allá! Están teniendo un excelente domingo Chicos, escuchen En este vídeo se me ocurrió Llamar a mi ex novia Nicole García Hace dos días subí este TikTok Que tuvo mucho impacto Tiene casi 10 millones de vistas Y 2 millones de likes Es una locura Y vi muchos comentarios que decía Fede, por favor, llama a Nicole para un vídeo Entonces dije ¿Va? ¿Halo? Así que simplemente eso Vamos a llamar a Nicole Por videollamada Y voy a tener una charla con ella Una charla como la que tengo siempre con ella normal Y para darle un poco de picante Voy a preguntarle por qué no volvemos Seguramente lo voy a tomar como una broma Pero por lo menos lo intentamos Así que chicos Voy a preparar el set para llamarla Y ahora estoy con ustedes Ok, ¿todo listo? Ya tengo todo el set armado Así que vamos a llamar a Nicole García A ver qué pasa A ver qué sucede Ey tú, suscríbete al canal Yo sé que no has suscrito Así que suscríbete Ahora mismo Gracias Yo sí estoy suscrito Pero tú estás suscrito a mi canal No lo sé A ver ¡Hola! Me ha gustado El labio es algo raro, ¿no? Mira Bueno, ya está ¿Qué haces? Estoy organizando una fiesta ¿Y no me invitaste? Es cierto, me lo invitaste ¿Quién está ahí? Eh, Jimena ¡Jime! Lo que pasa es que no pensé Que ibas a poder venir Como nunca puedes Te he invitado un montón de veces Y nunca has venido Hola, Jimena ¡Hola, papá! Chicos, yo soy el papá de Jimena No sé por qué Pero soy el papá Chicos, por las dudas Nicole ya sabe Que estoy grabando un video No es como que Estoy grabando sin su consentimiento ¡Arre! Por si acaso el día de mañana Nos enemistamos No te puedo bajar ningún video, ¿no? Antes de que tipo Nos peleamos súper fuerte Y decido bajar todos los videos Que existen de YouTube Donde salgara Tipo de Fedecol Que dos sogas Veré tu canal de todo No, 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 no Mira, muy mal Muy mal, eh Muy mal Mira que voy Y te robo la placa De Fedecol Bueno, en verdad Eso no sé A ver, ¿no? Si tú en el momento Das tu consentimiento Después ¿Después? 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 Ya sé Aparte, ¿sabes qué? Un montón de gente Cuando yo Cuando vieron que yo tenía la placa Me dijo como que No te mereces la placa No sé qué Hacer la Federico Y yo de Toma Ya tengo lo de 10 millones No hace falta Y me dieron ganas de llorar Cuando me dijeron esto Quería A ver Quería llorar ¿Qué vas a llorar? ¿Qué se ríe? ¿Por qué quiere llorar? Chicos, Migue es muy sensible Siempre llora Pero está perfecto Es que la gente dijo Como que yo te la robé Y yo nunca se la robé Y me la regaló Sí, yo se la regalé Porque eres hoy Un buen ex novio Sí Bueno Hace mucho que no hablamos Sinceramente Esto es verdad Hace mucho no hablamos O sea, por videollamada Y hace mucho no sé Tim, ¿qué es tu vida? Contame Nada, ahorita estamos Acá en Los Ángeles Las tías que yo Para personas que no saben Estamos viviendo En una casa de thriller La casa latina de thriller Estamos la Fernanda ¿Qué es Fernanda? I am Fer Tío, me parece muy guay, ¿no? Como la reacción que tienen Son ex Pero siempre tienen algo ahí, ¿no? En plan, bueno, bueno Y nada, estamos acá Y no me digas No, Anil, lo déjalos tranquilos Son ex Los son ex Ya, pero el título pone Llamo a mi ex novio Y le pido que regresemos ¿Sabes? O sea, intentan hacer shipeo Voy a ver si es el shipeo Shipeador Soy el shipeador Estoy atento Y te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro Que no tengo ningún invitado O sea, no invito a nadie yo Para que no te sientas mal Pero igual sí se me pasó No Obviamente estoy jodiendo ¿Cómo voy a ir a Los Ángeles? Va a venir gente que a ti te gusta ¿Sí? ¿Cómo quien? Un youtuber o influencer No, porque después si no viene Paso pena Cuéntame de tu vida asustosa Bueno, mira mamá Es un vida amorosa Bueno, el otro Me llamó y me dijo Que tú estabas en una relación ¿Quién te dijo eso? Tu mamá Tu mamá, yo tenía relación ¿Quién te... ¿Dónde saco eso? Lo soñó Ah, no, no Yo justo te iba a preguntar A ver Quiero saber ¿Cómo estás de amores? Dice que no para Para que no te cancelen los fans Porque pensabas que iban a cancelar Yo estaba en algo Yo te conté que yo estaba en algo Y también dije los fans Que yo estaba en algo Pero ahorita no Nada ¿Qué es ese pendejo Que hace ruido ahí? What the fuck ¿Puedes no hacer ruido un segundito? Pasa que estoy grabando Para YouTube rapidito Acá manda el rey ¿Y qué me dijiste de la relación? Que tengo par de babies Explotándome el cel Tu madre soñó eso Ustedes tienen algún poder Pero en este caso No es así O sea, yo no estoy siendo con nadie No, no, no Ya sé Pero digo que mi mamá Estaba de esto el día mayor ¿Y café de esto era bien? Y yo Creo que sí Porque hablé con él ayer Y No, porque es que soñé con él Y que tenía una relación Pero que le estaba haciendo mucho daño Y yo No hay chance Lejos de una relación No hay chance Yo te dije A ti siempre Te dije que Después de que termine O sea, que terminamos Que para mí Iba a ser muy difícil Ponerme una relación Y bueno Te cuento de mi vida Bueno, ya sabes esto en realidad ¿No? Que conduje lo de los Nick Los Nick García ¿Ya fueron los Elliot? No, son el próximo 21 de octubre Y ¿Sabes qué me entré hoy? O sea, estoy casi seguro que es así Que soy el canal Con más reproducciones de todo México 2021 ¿Sabes qué estaba pensando? Porque ayer me puse a ver videos de FEDECOL Y todo eso Sí, que no te has bañado No tienes la misma campera que tu video No, si no Yo siempre veo los comentarios de los fans Y siempre dicen Vuelvan ¿Por qué no volvemos? ¿Qué? Bueno ¿Cómo que bueno? Sí Pero ¿Volver en qué sentido? ¿Volver el canal de FEDECOL? ¿O volver en plan pareja? No me hagas ilusiones Que me cabreo ¿Y querés volver porque no me dicen? Y no porque me querés volver conmigo Sería un negocio ¿Sería qué? Un negocio Un negocio Lo estás haciendo por un negocio No, mentira Yo sé que me estás jodiendo Porque me estás grabando Y te conozco Así que conmigo no Con esos juegos y trucos De mentira De volvemos para ponerlo De portada Y de título Tú me conoces muy bien Ahora yo no sé si Nicole Me lo dice como de excusa Porque no quiere volver ¿O si es en serio? A ver Tipo Aquí voy Listo A ver, a ver En caso de que me malinterprete Ustedes saben que yo Si yo estoy en polémica Si me dicen algo de mí Yo no voy a decir nada Así que en caso de que me lo malinterpreten No me explica Yo siento Que pasó mucho tiempo Desde que terminamos Hasta ahorita Y en caso de volver O sea yo tengo una súper relación contigo Obviamente Llevamos súper bien Porque ya nos conocemos Como amigos Pero Si llegamos a volver Es como que Estuviésemos conociendo otra vez Porque muchas cosas cambiaron Como que no es tan fácil Como decir Como ah, volvemos Y ya Exacto Sí Cállate Yo sé que este no es el caso Pero no me lo estás preguntando En serio Obviamente Siento que para volver Hay que Que primero Mantener una relación callada O sea no decir nada A los fans Para empezar Para ver cómo nos va Porque es muy fácil Decir vuelvan Vuelvan Aquí Lo que puede estar soltando Perfectamente Nicole y Fede Es que a lo mejor Han vuelto Que se están conociendo Otra vez ¿Sabes? Porque lo estoy diciendo Si hubiésemos vuelto Lo llamaríamos en secreto Y te lo sueltan así A ver En plan Pimpa Pero Primero No todas las relaciones Funcionan cuando vuelven Eso es muy importante Y no quiero dañar Tampoco mi relación Amistad contigo Por solamente Volver ¿Sabes? Prefiero ser amigos Exacto Chicos Esto es para la gente De TikTok Que siempre dice Vuelvan Los dos ahora estamos Como muy cómodos Tipo con nuestras vidas Y como estamos felices Así Es como que si Además que cuando nos vemos Nos comemos Así que es lo mismo La última vez no Yo creo que sí Y yo creo que sí No La última vez no Yo ya me he perdido O sea Son expareja Pero son amigos Pero cuando se ven Pues se comen ¿Sabes lo que me quiero decir? No en plan Bueno Sí No hace falta que lo explique Entonces Lo que es Es que están Son 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 Amigos con derecho No comprendo nada No están juntos Simplemente porque Los dos vienen lejos Tienen su vida Y están enfocados En su trabajo Pero si coincidiesen Claro Sí Obvio que sí No Obvio que sí ¿Pero a qué te refieres con comer? Hay dos formas de comer ¿Cuál es? La una o la dos En fin ¿Qué? Antes de que Nicole me interrumpiera Con eso de que nos comimos Los dos estamos cómodos ahora Y es muy obvio Que no vamos a volver ahora Por un largo tiempo Estamos los dos solteros Tranqui Aprovechando la vida O sea que tienen pensado en volver Es como se anda un tiempo Cada uno su vida Conoce más gente No sé cuánto Pero dice Oye algún día vamos a volver No comprendo esto Alguien lo comprende ¿Te imaginas en un futuro De nuestro canal FedeCol Un contenido familiar Tipo No Imagínate que volvemos Y no le decimos nada A los fans Hasta como después De un tiempo Entonces ya Yo estoy embarazada Entonces Nuestro primer Video En nuestro canal Como de regreso Es Estoy embarazada Porque te acuerdas Que decimos Que si volvíamos Garen FedeCol Pero déjame Anotarlo Dame un segundo Tipo No entiendo Los gritos que pegan Kiko Decía Yo diría Que ya que en estos días Lanzaste una indirecta Conmigo Diciendo que querías ver You Chicos Hace poco salió Una serie En Netflix Se llama You En la tercera Cuarta temporada Y con Nicole Vimos las tres temporadas En los últimos años Y cuando salió Yo le mando un mensaje Por Whatsapp Ahí está apareciendo Pantalla Diciéndole No se la mande Y ella como que Insinuó que yo Quería hablar con ella Entonces ella Me propuso lo siguiente A ver que Si llegamos a 600 mil likes Pero tienen que ser Mis condiciones Ok Ok Si llegamos a 600 mil likes Fede tiene que venir A Los Ángeles Viajar acá Porque ahorita No tengo pasaporte Entonces no puedo ir yo Le toca a él Venir a Los Ángeles A nuestra casa Ver la serie Conmigo completa De You Y todo el tiempo Que duremos Viendo la serie Tenemos que hacer Como si fuéramos novios Todo va Como Tres, cuatro días Haciendo novios O tres, cuatro días Contenido De col Espera Ah Esa casa en la que estás Está embrujada Me dijiste ¿no? Si Super embrujada ¿Puedes venir a hacer Contenido también De terror? Si Uy, uy, uy Lo estoy pensando Súpermente ahora A ver es todo bueno ¿No? Fede col Terror Terror Amor y miedo Un poquito que se me está cayendo ya Lo siento Ya Ah Si es Bueno chicos Ya saben Si dejan 600.000 likes Este Hace una locura Gente si queréis Que vuelva a reaccionar a Fede Sobre todo si va para la casa de Nicole Y hacen cositas y tal O sea cositas de miedo Me refiero Bueno Pues nada Pues espero que Espero que Que lo apoyéis Y reaccionaremos Así que nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Madre mía que tensión Hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete